... Quería agradecer al primer ministro Costa que podamos tener esta reunión en Lisboa. Para mí era muy importante, no solamente desde el punto de vista de lanzar un mensaje de compromiso ibérico con un país hermano, con un gobierno hermano y sobre todo hacerlo después de, en el contexto de la primera gira europea del nuevo gobierno de España y de la presidencia del gobierno. No podemos hablar de lo que está pasando en la Unión Europea y de las relaciones con los Estados Unidos, pero por supuesto aquí encontrarás un gobierno conmigo a fortalecer no solo la Unión Europea, sino también la relación de la Latina. Señor presidente, bienvenido a esta casa. Es una participación de la gente. El día de hoy se escribe, como bien ha dicho antes la nueva presidenta, una página especialmente relevante en la historia del Consejo de Estado y, en consecuencia, en la historia de nuestra democracia. Una página que tendrá por primera vez nombre y rúbrica de mujer. Quien hoy asume la responsabilidad de presidir el Consejo de Estado sabe muy bien lo que significa abrir caminos en la larga lucha por la igualdad de género. Gracias. 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 Gracias.